Música ¿Cuál es tu nombre? Johanel Neydos Loaiza Morales ¿Cuántos años tenés? 14 años ¿Y por qué te gusta tanto el fútbol? Porque es una pasión muy impresionante y muy buena ¿Y cuál es tu fuerte en la cancha? Espera, este no entiende Que diga, que me permiso Venga para acá, venga ¿Cuál es tu fuerte en la cancha? Que pateo muy bien Y corro bastante ¿Cuál es tu equipo favorito nacionalmente? Aquí en Colombia Nacional Internacionalmente Real Madrid ¿Y qué jugador te gusta? Cristiano Ronaldo ¿Por qué? Porque pienso que él es muy buen jugador Y cuál es tu consejo para los niños así como es para que logren el sueño de ser futbolistas Que tienen que meter más responsabilidad y mucho entrenamiento Algo que vaya a quedar ¿Cómo es tu nombre? Manesán Marulando ¿Cuántos años tenés? 15 ¿Por qué te gusta el fútbol? Eso es lo mejor ¿Dónde te gustaría jugar? En Real Madrid ¿Y por qué? Me gusta mucho ese equipo ¿Y qué jugador de ahí te gusta? Cristiano ¿Por qué? Por la forma de jugar ¿Cuál es tu fuerte en la cancha? La velocidad Los pases Y patear bien el balón Con las dos piernas ¿Qué jugador nacionalmente te gusta? Pues acá en Colombia Y barbo Y barbo ¿Y qué consejo le das a los niños que están así en formación como usted Para llegar a ser futbolistas profesionales? Que luchen por ello pues Que se puede conseguir Pues pueden llegar a ser eso Si luchan por eso Sebastián ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Duarte ¿Gracián qué? Duarte ¿Cuántos años tenés? Catorce ¿Cuál es tu fuerte en la cancha? En medio campo ¿Y a dónde te ves en el futuro? En Real Madrid ¿Por qué allá? Porque me gusta mucho el fútbol de allá ¿Cuál es tu nombre? Víctor Manuel Castaña ¿Cuántos años tenés, Víctor? 15 años ¿Y por qué te gusta ser portero? No sé, pienso que es la posición en que mejor me desencuerpo La responsabilidad que uno siente, la adrenalina ¿Y qué te hace distinto a los demás? No sé, pienso que soy muy entregado a mi profesión Yo creo que soy una persona demasiado responsable Y que me esfuerzo cada día más por ser mejor ¿A qué arquero admirás? Admiro mucho a Keylor Naves Porque soy un arquero de un país no muy reconocido Que es Costa Rica Llegar a un equipo como el Real Madrid no es fácil ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Tapia Reyes ¿De qué jugas? Central ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Dónde te ves en el futuro? Cuando me quito profesional ¿Y qué te hace distinto a los demás? Tu estatura ¿Tu estatura? ¿Por qué? Pues, ellos nada más ven de Keylor Y lo critican mucho a él ¿Y qué consejo le das a los niños que están de tu edad para ser profesionales? Que todos les metamos ganas Y adelante, tal, pase lo que pase ¿Cuál es tu nombre? Jamal Díaz ¿De qué jugas? De Central ¿Qué te hace distinto a los demás? Que soy como serio en la cancha Y le doy ánimo al equipo ¿Qué equipo de fútbol te gusta? Barcelona y el París ¿Y dónde te ves en el futuro? Yo, dentro de una cancha De fútbol profesional ¿Cuál es tu nombre? Santiago ¿Santiago qué? Santiago Ramírez ¿De qué jugas? Medio campo ¿Y qué te hace distinto en la cancha? Es el Medio campo Jugar en el Atlántico ¿Qué equipo admiras? El Barcelona ¿Por qué? Porque pienso que es un equipo que juega muy bien ¿Y dónde te ves en un futuro? Profesional Tu nombre Tu nombre Posición Posición ¿Qué equipo admiras? ¿Qué equipo admiras? Y dónde te ves en un futuro ¿En qué equipo te ves en un futuro? Y qué arquero te gusta ¿Qué arquero te gusta? Pues qué arquero admiras a nivel internacional ¿Qué arquero admiras a nivel internacional? ¿Qué arquero te gusta? ¿Qué arquero? ¿Qué arquero? ¿Cuál? 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 El, el, el ¿Cuál? ¿Por qué ese? ¿Por qué ese? ¿Cuál es tu nombre y posición? Hola Llegó Armando Perú ¿Cuántos años tenés? 14 ¿Qué te hace distinto en la cancha? 15 No, pues castigalo Balón Castigalo Balón ¿Cuál? Castigalo ¿La recuperación de balón o qué? Sí, también ¿Qué equipo te gusta? La Madrid ¿Por qué? Por su buen juego ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años? Volante ¿Cuántos años tenés? 15 ¿Qué equipo admirás? El Real Madrid O el Barcelona ¿En quién te hace distinto? No, es tu nombre ¿Qué equipo admisión? Gracias El Real Madrid Al engine Subtitulado ¿Cuál es tu nombre? ¡Venga! ¡Velo,elo,elo! ¡Veo atrás, vengo atrás, marras! ¡Veo, Carlos, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! Usted no se cansa. Ahí ya se escucha lo que uno habla. ¡Ey! ¡Ey! ¡Veo, veo! Cuando hagan los gritos... ¡Ey, pana! ¡Ey, pana! ¡Ey, pana! Oiga, este. ¿Dónde fue? ¡Cállos! Todos suben a Youtube. ¡Cuándo! ¡Cuándo! Nosotros nos subieron a Youtube en la final contra el partido. ¡Ya, pues! ¡Hacenme final, papá! ¡Final! ¡Ponela adelante! ¡Ponela adelante! ¡Ponela adelante! ¡Ponela adelante! Dale, dale, Julián, que es gol, dale. Excelente. Otra vez, otra vez. Julián, Julián, Julián. Julián, Julián, Julián. Julián, Julián, Julián. Julián, Julián. Julián, Julián, Julián. Julián, Julián, Julián. ¡Vamos con la cámara! ¡Vamos con la cámara! ¡Ey! ¡Alto! ¡Eso les está permitiendo! ¡Eso les está permitiendo! ¡A la larga! ¡Dale a la larga! ¡Dale a la larga! ¡Dale a la larga! ¡Dale a la largabito! Ponela al piso. Ponela al piso. Llévatela. ¡Llévatela! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tanquilo! ¡Aguártelo ahí! ¡Aguártelo ahí! ¡Dale pues! ¡Delete otra vez! ¡Dale! ¡Ven al mano! ¡Eque pasó! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero llevarla. ¡Vamos, pues! ¡Vamos pegando, la guía! ¡Ven! 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 ¡Larga, Emerson! ¡Ven! 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 ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ven! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, ahora sí, al arco. Es directo, es directo. Al segundo. Al segundo. Al segundo. ¡Ey, atrás! ¡Vamos en marcha! ¡Sí! ¡Sí! ¡No vuelves! ¡Porque se quita! ¡No vuelves! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Camilo! ¡Vamos! ¡Esto y chelo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, salen! ¡Excelente! ¡Sale! ¡Bien, salen! ¡Lelé! ¡Bueno! ¡Salos! ¡A los juez! ¡Uyidia! ¡Bien dios! ¡Señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sale! 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 ¡Aleficio! ¡Baje la toque! 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 ¡Sigue después, sigue después! ¡Este es duro, Juan Pablo! ¡Va a quedar la vuelta! ¡Ese ya! ¡Eso que es! ¡Ese ya, se diga, se diga! ¡No! ¡Corre, Cristian! ¡Ay, volvete! ¡Corre! ¡Qué volante ayer tenemos, Cristian! ¡Qué volante ayer tenemos! ¡En el medio no hay nada! ¡No hay nadie! ¡Vos sabes mucho de eso! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Julián, dale! ¡A las patanas centrales! ¡Perdió, perdió, perdió otra vez! ¡Hermano, juez! ¡Dale, Héctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Héctor, que va bien! ¡Dale, Héctor, dale, dale, que va bien! ¡Dale, dale, que va bien, Héctor! ¡Dale, que va bien! ¡Dale, México, dale! ¡Dale, México, hazme TU partijo! ¡Dale, equipo, hazme tu espalda! ¡Morra! ¡Vaya, vaya! ¡Lóvar! Johan, vos sabes que eso llega, tranquilo Calmate, calmate Andan, 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 picarle por la espalda Dásela, 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 acá por detrás La tuya, la tuya Dale que sí Eso es, ya, tranquilo, tranquilo Ojo atrás Dale que no la puede coger ¿Qué pasa, le cuesta? Pena un balón, pena un balón, pue Usted se espedecía, ¿qué pasó, pue? Tranquilo Son 90 minutos para hacer un gol ¿Por qué está desesperado, pue? No, no, no Allá va usted, allá va usted Lo que usted sabe mucho Usted sabe juzgar esta maricada No se desespere Vea Por eso, es que tiene que juntarse Tiene que juntarse Tiene que juntarse No, hey Dele, dele que el gol llega Amigos Hey, ¿qué pasó, pue? ¿Qué pasó, pue? ¿Qué ojas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, dale que sí, dale que sí Dale que sí, tranquilo Eso es, toca bien Muy buena, muy buena, muy buena Ahí te volvió, ponelo al piso Eso es Si ves que sí Dale, dale adelante que va, ve Dásela a él Dale que sí, dale que sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Peque Surda, surdazo Ah, pero pa' jodando Ah, pero bien día, sale, dale ¡Salud! Dale, ponte un surdazo a eso ahí Bueno, bueno Venga, yo sé Bueno, mira para atrás Vale, dale, dale Chau, ahí, chau y Chau, ahí Sal, ahí No, 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 no No, no, no Y dale, 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 dale No, no, no No, no... Ay Ay ¡Qué tapia! ¡Qué tapia! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Qué tapia! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Qué tapia! ¡Fuera, pues! ¡Volvió! ¡Controle! ¡Volvió! 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 ¡Muy bien, Tapia! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Muy bien, Tapia! ¡Muy bien, Tapia! ¡Tostado! ¡Muy bien, Tapia! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Muy bien, Tapia! ¡Gol! Gracias. 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 Ahorita. ¡Salga, salga! Jorge! Jorge! Apoja. ater. Aver. Gracias. 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 ¡Vuelve! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Va! ¡Ya veíba uno, dale! ¡Vuelve, vuelve! ¡Súbese! ¡Súbese! ¡Bien! ¡Súbese! 4 4 Marquen pues, Camilo vea, oficial, hey vigente que puedes, ay vino me vas a mirar el balón, no te voy 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 a mirar el balón, Al piso. Vuelva, vuelva. Vuelva. ¿Dónde estás? Vuelva, vuelva. ¿Dónde estás? Cierto que sí. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vuelva. 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo sacaron! ¡Listo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Se ha hecho o no? ¡Gracias! 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 ¡Ey! El que no juegue le juego... ¡Si! ¡Ey! ¡Vaya juegue con aquí! ¡How many weeks! ¡Le ponen la pulpa valor Eink! ¡ manager! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.